Cuando te preguntan por la chica que pretendías. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. ¿Es una decisión tomada? Creo que sí, no sé. Lo que siento ahora, lo que pienso, es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y ya no hay buenos días, Bart, solo días.